La noche aquella que fuiste a buscar la leña al río Todo el mundo presañaba un sentimiento sombrío La florecita del pueblo fue a buscar la leña al río Y como ya era de noche se escucha mucho reproche ¡Esa! ¡Algo de la vieja! Soy mojareño y espero de ti el amor que yo quiero Pa' que buscarme en el río si ahí estará el poracero Estarás de mi enamorada y tan solo ilusionada Pa' que borrar en un día de la flor la hoja mía No quiero ir a la cita Porque estará el poracero Y yo le tengo recelo A quien tu querer me quita Al llegar la madrugada Yo quiero que tú me olvides No perdono a la malvada Que un fueras pero consiste Soy mojareño y espero de ti el amor que yo quiero Pa' que buscarla en el río si ahí estará el poracero Estarás de mi enamorada y tan solo ilusionada Pa' que borrar en un día de la flor la lozanía Pa' que borrar en un día de la flor la hoja mía ¿Qué más de ser por hacer? 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 Y llegó el mono Romero. ¿Qué más de ser por hacer? ¿Qué más de ser por hacer? ¡Bam! ¡Thank you!